Peduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, me encuentro con... Mauricio Guevara, buenas tardes. ¿Dónde lo encontramos el día de hoy, Mauricio? En ese momento nos encontramos en la entrada a urgencias del Centro de Salud Diana Turbay, en la UPCETA 55 de la localidad Rafael Uriburib. De acuerdo, ¿y quién lo acompaña atrás? En ese momento pues me acompaña el compañero José Valencia, uno de los representantes de la Junta de Acción Comunal de Cultivos y también perteneciente a la Peduría Especializada de Caniel de la Turbay, la señora Algorita Legarda, ella es la ponente número 6 en Cabildo Ciudadano y tras la cual salen los recursos para la inversión de este hospital y está nuestra señora Blanca, que aparte también hace parte de la Peduría Especializada, una lideresa también acá del sector que nos apoya desde hace años en esta lucha. De acuerdo, cuéntenme por favor un poco, ¿este proceso hace cuánto surgió? ¿Cómo se generó? Bueno, este proceso surge más o menos hace unos 20, 25 años, cuando yo era muy pequeño aún, ¿cierto? Surge pues por la necesidad que se tiene en el sector, porque se ve abocado, este es un sector de grandes desplazamientos, o de llegada de personas con grandes desplazamientos, y llegan aquí a instalarse, y luego de esto ven la necesidad, primero, pues de tener ese acceso a la salud en un espacio donde todo quedaba lejos, donde no había pues acceso a nada en ese momento, estamos hablando por ahí de 1987, de 89 tal vez. De acuerdo, y de esos primeros pasos, ¿qué se acuerda? Digamos, de pronto esos gestores, ¿quiénes eran los primeros gestores? ¿Qué eran los primeros que generaban esa idea? Bueno, haciendo ese recorderis, los primeros y los que nos dieron las bases en eso, voy a ir a recordar a Nora Varela, una de las compañeras que hacía parte del Comité de Usuarios, Nelson Angalita, que es el compañero que nos acaba de acompañar, uno de los importantes también históricos, la señora Marcés, que hace parte también de la Junta de Acción Comunal de Cultivos, estaba Alvarito Rodríguez, me acuerdo tanto también un compañero que se llama Pámilo Rodríguez, que después descanse, estaba la señora Lolita, por ahí también apareció en el escenario la señora María Cepico, estaba Carlos León, que es un expresidente de la Junta de Acción Comunal, también en este largo trasegar encontramos a Carlos Buña, también otra de las personas que estuvo por ahí, o que recuerdo, y muchos otros en realidad, que se me pasan por el momento, que fueron las bases bajo las cuales fuimos forjando esta necesidad, y pues luego de eso ya han venido entrando y saliendo otros restos de compañeros, me acuerdo tanto más contemporáneo, la compañera Sara Torres, que pues un cordial saludo en este momento a ustedes de aquí donde esté, el compañero Esmín Morera, que todavía pues hace parte de nuestra abeduría, Felipe Gagoa como uno de los compañeros culturales y pues de gran fuerza como venir, Jonathan, Ricardo, Angie, Murillo, bueno y entre muchos otros, Sergio, que es Esmín Morera por acá me dicen también, bueno, Jonathan, Ricardo, también estuvo, Sara Torres, Angie, Murillo, me acuerdo de una compañera que es de apellido Pachongo, y bueno. De acuerdo, ¿y por qué generar una abeduría especializada? Bueno, en realidad esto se comienza a gestar, porque vemos año tras año, administración tras administración, que estos compañeros que hacen abeduría, hacen seguimiento, o hacen la lucha más bien por la exigibilidad y el acceso a la salud en el territorio, para que se transforme y se logre una construcción que brinde esas oportunidades, pues siempre se nos pasaban por la paja, muchas humillaciones, la administración fue muy dura y siempre generó esos abusos para ellos, entonces ya desde las nuevas generaciones comenzamos a entender y a comprender cómo son estas movidas, comenzamos a estudiar desde una parte más técnica, desde una parte más rigurosa, en el estudio de la documentación, de los procesos, de la administración pública, nos comenzamos a meter, ¿cierto?, para que esto no se siga presentando y pues obviamente evitar que se roben las partidas y finalmente nos veamos afectados como comunidad. De acuerdo, en ese trasezgar, pronto experiencias por aprender, de pronto situaciones que les hayan pasado así como proceso. Experiencias, yo creo que lo han dicho casi todos mis compañeros, pero esto es muy muy duro porque eso es autogestionado, nosotros sacamos desde nuestros propios recursos para poder hacer todo este tipo de defensas, este tipo de participaciones sociales y comunitarias en defensa por estos derechos fundamentales. Eso pues nos deja la experiencia de ser guerreros, nos deja la experiencia de que a pesar de ir contra el sistema y tener tantas vulnerabilidades, podemos y hemos logrado grandes logros, valga la redundancia, para no solamente a nivel social, sino a nivel también físico y de infraestructura y de equipamiento en este caso. De acuerdo, un proceso de estos no es posible sin el apoyo de la comunidad. ¿Cómo fue ese respaldo de esta comunidad para que ustedes pudieran adelantar dicho proceso? Bueno, pues ha sido muy fluctuante en realidad, porque esto tiene muchos intereses y tras de esos intereses muchas personas han bajado en credibilidad cuáles son esos intereses, intereses políticos que año tras año han formado o formaron de este proyecto Un Fortin Político. Siempre venían cada cuatro años a hacer la grande promesa, cuáles próceres, de que esta vez sí la gente creía, se abocaba a votar por algunas personas inescrupulosas que inclusive todavía siguen dentro de la Junta Administradora Local y siempre venían a lo mismo. Luego cuando personas como los compañeros que están aquí atrás, otros que lastimosamente no están y nos dejan un gran legado, tuvimos que nadar a contracorriente, porque como ya no creían, las personas, algunas sí nos acompañaron en muchísimos canelazos, completamente agradecidos, pero esto hubiese sido mucho más expedito, esto hubiese avanzado con muchísima más rapidez, tal vez no hubiéramos gastado 25 años, tal vez un poco menos, si la comunidad hubiese participado en una gran mayoría. Una gran capacidad, digamos, de credibilidad en una minoría que hicimos la fuerza, que salimos, pero pues las comunidades en estos momentos, allá, yo puedo considerar que han logrado una gran transformación. En un principio, como lo vengo diciendo, hubo una gran fluctuación de quienes creen y quienes no creen, pero ahora al ver que cuando nos unimos como comunidades, cuando nos unimos desde los diferentes sectores, colectivos juveniles, organizaciones no gubernamentales, en este caso ONGs o fundaciones, las juntas de acción comunal y líderes que estamos alrededor, pues se logran ese tipo de cosas, este tipo de avances. De acuerdo, la voluntad política, ¿hubiera facilitado el puente? ¿Hubiera facilitado esta obra? Sí, claro, la voluntad política hubiese facilitado que no se hubiera muerto tanta gente, que no hubiese tanto flagelo o que no se hubiese agravado la situación real de los estados de salud en el territorio, porque simplemente era querer hacer la administración, era querer que las platas llegaran y se recaudaran para un proyecto amplio de accesibilidad y salud. Lastimosamente, y como lo venimos diciendo, fue de espaldas a las comunidades, nunca gobernaron o no han hecho parte de la gobernanza en el territorio, sino del aprovechamiento y el utilitarismo que siempre nos quieren reflejar a las comunidades. De acuerdo, hace 25 años, si esta sede que hemos hoy, este equipamiento, se hubiera realizado, ¿cuántas vidas se hubieran podido salvar? Uy, yo creo que no tenemos una cifra exacta, tal vez más de 50, no sé, son tal vez desde 1990 que se hace este requerimiento prácticamente, en el 2005 se vuelve a hacer con el plan maestro de equipamiento, entonces imaginémonos, estamos en una zona álgida que obviamente está en desarrollo y transformación, pero que en sus primeros momentos fue muy cruda, con unas violencias directas muy reales, unas violencias familiares también muy encrudecidas, que hubiésemos podido salvar, no sé, tal vez un millón de vidas, tal vez más, porque aquí, aparte de que siempre ha sido un lugar, un territorio periférico, es decir, de difícil acceso, también ha sido de difícil atención, y aunque no sea una excusa cultural, ¿cierto?, sí hemos tenido violencia y no hemos tenido que nos atiende. De acuerdo, ¿qué decirles a Ciudadanos del Común, que de pronto desconoce toda esa lucha que ustedes han dado durante tanto tiempo, por supuesto en el sentido de valorar y seguir apropiándose tan importantes espacios, más que todo en salud? Bueno, los pasos que tal vez damos para muchas de las personas se vuelven tediosos, se vuelven canzones y se vuelven frustrantes, porque no le vemos casi que un derrotero o una meta fácil en la llegada. Yo creo que eso hace parte del granito de arena que todos y cada uno, como colombianos, como seres humanos, como empatía hacia el otro, podemos brindarle ese valor agregado de ser colombianos, de juntarnos como comunidades, de juntarnos como vecinos, eso hace y logra grandes transformaciones, no solamente la batalla, la pelea y el enfrentarme al otro por los intereses propios, es lo que nos hace crecer, valga la redundancia singularmente, sino que cuando todo el mundo crece, nosotros crecemos a la par con ellos y eso después es un gran punto de reflexión para apostarle a todo este tipo de procesos que se dejan desde las comunidades y que esperamos logren motivar otros puntos de exigibilidad y pues otro tipo de recursos que son necesarios en el territorio. ¿Valió la pena? Sí, ha valido la pena, aunque a veces se piensa que no. De mi parte, quiero decir que son más o menos unos 16 años de lucha, ingresé muy, muy, muy joven a este espacio, se hacen grandes sacrificios, se dejan atrás muchas garantías para uno como joven de pronto poder viajar o hacer en algunas cosas porque esto no, vuelvo y repito, no se lo pagan, pero vale la pena poder transformar, vale la pena poder ver que esta lucha brinda un fruto y es poder tener o poder generar esa salvación en el acceso a la salud de muchas de las personas que antes no lo tenían y pienso que ser parte o tener esa capacidad de decir puedo decir que soy parte de ayudar a salvar unas vidas en mi territorio siempre vale la pena, siempre va a valer la pena. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, ahora sigue tener un bebé muy grande, obviamente, pero que ese bebé grande tiene que crecer, tiene que crecer a la par del avance y desarrollo territorial porque tenemos un hospital muy bien dotado o esperemos que lo terminen de dotar porque esa es la exigibilidad que tenemos y a la par tiene que seguir creciendo en un segundo, tercero o tal vez cuarto nivel. No es por capricho sino es la continuidad a una necesidad de un territorio que se va volviendo mucho más grande y obviamente se va congestionando más de necesidades y de mucho más aglomeración de personas en el territorio. ¿Qué decirle a un ciudadano del común que hoy está viendo este video y está iniciando un proceso? Ustedes llevan 16 años, otros llevan 25, otros llevan muchísimos más años, inclusive ya son descendientes de generaciones que aún siguen luchando por el proceso para motivarlo, incentivarlo a que siga y que sí es posible un sueño cuando uno lo... Bueno, a esas alturas pues ya tenemos grandes experiencias, podemos generar ese compartir, podemos generar esos enlaces de comunicación que nos llevan a no sentarnos sobre los mismos pasos y no repetir los mismos errores. Por ejemplo, hemos logrado, hemos tenido... Están celebrando, pero esa es la otra semana, ¿no? Esa es la situación. Hemos logrado, hemos tenido grandes experiencias y bajo esas experiencias pues también nosotros que quisiéramos brindárselas, que se aprenda de esto que nosotros tenemos y pues obviamente tenemos mucho que brindar en metodologías, en lugares de exigibilidad y pues esto ya nos permite no dar vueltas y vueltas en un solo punto, sino generar una transversalidad para que las cosas se logren de una forma más expedita y no tengamos unas luchas tan grandes. Importante podernos unir. A pesar de las diferencias en los territorios, son muchas, como líderes muchas veces nos ponemos a luchar por egos, nos ponemos a luchar por luchas internas o personales, muchas de esas son guiadas desde fines políticos, lo que yo les puedo decir es apostémosle a la transformación comunal y a transformar apartados de esa politiquería, apartados de ese dejarnos manejar o utilizar con fines de votación prácticamente que yo sé que cuando nos juntamos en un querer común y tenemos la lealtad de poderlo seguir, eso genera transformación y cambio. ¿Se arrepiente de algo? Sí, me arrepiento muchas veces de haber mal acostumbrado a mis compañeros a que se se evoque casi que todo en uno o dos liderazgos y los demás digamos no tengamos ese gran valor de sacrificio y de ponernos solas las camisetas en muchas ocasiones. ¿Por qué me arrepiento? Pues porque uno tiene que generar muchos y grandes sacrificios y esto nadie se lo paga, nadie lo valora. Digamos que es como un sabor encontrado porque a pesar de que como líder es vocacional y siempre lo he dicho la sociedad estamos aquí para servirles, estamos aquí pues para generar esa transformación pero me arrepiento porque la comunidad muchas veces es muy malagradecida. De acuerdo en el país somos 8 millones de afiliados 65.000 organismos de acción comunal. Un mensaje a todos nuestros afiliados comunales para que de acuerdo a su ejemplo su experiencia que si es posible cumplir un sueño y que si uno se dedica lo puede lograr. Claro que sí bueno muchachos eso se puede lograr de dos formas primero siendo utilizado por el sistema y la otra es ganarnos nuestras libertades las libertades se ganan desde ejercer los poderes territoriales pero ejercerlos con criterio ejercerlos con lealtad ejercerlos con amor hacia nuestras sociedades hacia nuestras comunidades hagamos un buen liderazgo que si cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena desde el lugar en donde estamos podemos lograr la transformación y la paz completa que requerimos en este país. Desde la Aveduría Nacional de la Participación y Acción Comunal como dice la Procuraduría General de la Nación ser corrupto no aguanta comparte nuestros videos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios bueno muchísimas gracias y esperamos nos visiten y y y y y y Gracias.